Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba Cintura sola La media vuelta Danza Kuduro No te canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Bailando me robó la atención Desde el momento en que la vi Una nena latina muy fina De esas que me gustan a mí Es puro veneno cuando lo mueve Y es como un trueno Va ganándome con su bella lanza Sin jugar yo le dije así Peligro mucho cuidado Porque salimos de aquí zafados Nadie en la pista se ve cansado Tiene mentiras acelerados Kuduro Morena conmigo Danza Kuduro No te canse ahora Que no solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro Oye 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 Es para quebrar Kuduro Vamos danzar Kuduro Oye 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 Seja moreno a doira Vem balançar Kuduro Oye 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 Quero darte un beijo Sentir teu desejo Vem comigo danzar Vem balançar Kuduro Vem balançar Kuduro Vem balançar Kuduro Vem balançar Kuduro